Miguete Nubuctefech, Miguete Nubuctefech, les habla su amigo Pedro Díaz Cruz, actual agente municipal de Jaltepec. Con motivo de nuestras fiestas patronales, en honor de la ascensión del Señor, hago cordial invitación a todos ustedes, compañeros, hermanos, para que pasen a disfrutar de nuestra fiesta el día 7, 8, 9, 10, 11 de mayo en nuestra comunidad Jaltepec. Miguete Nubuctefech. Miguete Nubuctefech, Miguete Nubuctefech.